Vamos a encontrar a los monstruos Plantando cara 13, 13 Ya ha llegado el señor de los mares Pues vamos a tener que aturdir esto Hola como está yo soy Yugo Bienvenidos a un nuevo video de Legends of Runeterra gente Y en este caso os traigo algo muy especial Se trata de la baraja del ganador del torneo Twitch y Rivals, DogDog Sin ninguna duda uno de los mazos que más destacó En el torneo porque se trata de un mazo Que está centrado en hacer control con Swain Cosa que pilló por sorpresa a muchos de sus adversarios Sirviéndole así para sumar varias victorias Además muy importante también porque en la gran final Ganó en la primera ronda con este mazo Alzándose con ese 1-0 Por lo que gente estamos ante una baraja muy competitiva Capaz de plantar cara a todos los tiereses Que estamos ya aburridos de ver Y que encima nos trae frescura Porque no se ve tanto en el ladder Por lo que ya no perdemos más tiempo Y vamos a verlo Vale tenemos aquí el mazo en cuestión Se trata del control Swain Efectivamente gente Una baraja de control con aguas estancadas Y noxus Y se trata de que vamos a controlar Todo lo que ocurre en la mesa Haciendo muchísimo daño directo A nuestras unidades A las unidades del enemigo Así como al nexo Y además vamos a tener tradeos Muy interesantes con las mecánicas De aturdir y de daño al nexo Vale En primer lugar Comentar que tenemos 18 hechizos 22 unidades Si os dais cuenta El coste está sobre todo disparado En coste 4 o menos Pero es una baraja que funciona bastante bien En el mid range No brilla en el early Nos defendemos muy bien en el mid Y sobre todo tenemos ese control absoluto En el late de las partidas Por lo tanto Para enfrentarnos a mazos lentos También funciona muy bien Como pueden ser los resilientes Como puede ser Korinavi Como puede ser un Karma Lux Como puede ser tantos mazos Tantos tantos mazos De control de late Que estamos encontrando últimamente Tenemos 3 copias de Swain Tenemos 3 copias de Twisted Fate Que nos va a ayudar muchísimo A ese control Porque cuando necesitemos Hacer daño directo al nexo Lo podemos jugar y hacerlo Para que Swain pues haga sus maniobras Cuando necesitamos aturdir Una unidad muy gorda Podemos hacerlo Y cuando no necesitamos Ninguna de esas dos fuentes Simplemente robamos una carta Lo que nos va a dar Más flexibilidad en la mano Llevamos 3 copias De bandada de cuervos Hechizo veloz Por coste 1 Infligimos 4 daño A una unidad Si ha recibido daño O está aturdida ¿Vale? Llevamos muchos recursos En el mazo Para hacer daño A las unidades enemigas Así como propias unidades ¿Vale? Que podemos utilizar en la mesa Para bloquear unidades más grandes Y dejarlas dañadas Para después rematarlas Con esta carta Que desde mi punto de vista Gente me parece Una cartaza ¿Vale? Es uno de nuestros killers Que más vamos a utilizar En el mazo Y muy buena Llevamos Grumete del Heraldo Por 2 1, 2, 2 ¿Vale? Muy interesante Porque además metemos Ese barril de pólvora Que podemos utilizarlo Obviamente para aumentar El daño que hacemos Con nuestras habilidades Y hechizos Aunque muchas veces El propio enemigo Si el barril de pólvora Está vivo en la ronda En la que le toca atacar El mismo va a decidir Utilizar ese vulnerable ¿No? Que lleva el barril Para atacarlo Y destruirlo Por lo tanto De forma pasiva Por así decirlo Muchas veces Va a mitigar daño Que podríamos estar comiendo Directamente al nexo Ya que el adversario Se va a encargar De quitar ese barril De ahí ¿No? Utilizándolo como bloqueador De su propia unidad A daña sepulcral Como ya he comentado Muy bueno Para atraer en la mesa Por 2 Metemos 1, 2 Y también metemos Esa cría ¿No? Que es 1, 1 Vamos a poder matar Unidades en early Es una de nuestras Mejores cartas Contra todos esos mazos De agro Podemos tradear bien Contra unidades pequeñas Y contra unidades más grandes Dejarlas tocadas Pues para después Rematarlas con bandada De cuervos Entre otras cosas Que llueva Vamos a tener una función Similar a la araña sepulcral ¿Vale? Tradear con unidades pequeñas Aunque también lo podemos utilizar En cualquier fase de la partida Para buscar ese puntito De daño al nexo Y así activar por ejemplo Asalto De mercancía robada Que solo llevamos una copia Por lo tanto robaríamos Dos del enemigo O activar otras mecánicas ¿Vale? Favorables a Swain Luego llevamos también Centinela Aragnoide Nos viene muy bien Para frenar en los primeros turnos Esos ataques del rival Conseguimos aturdir un enemigo Y si no Para colar daño directo En las rondas En las que nos toque atacar ¿No? Nos quitamos del medio Un bloqueador Y si el rival no tiene mana Para jugar ninguna unidad más O no tiene ninguna unidad Pues tenemos libertad de pegar La mano de la muerte Por tres es un hechizo veloz Dos de daño A una unidad enemiga Y uno al nexo Gente Muy importante Aquí ganamos un 2x1 nuevamente Podemos ir rematando O dejando tocadas unidades Para luego rematar Con banda de cuervos Y además vamos haciendo Puntito de daño al nexo ¿Vale? Puntito de daño al nexo Que va a ser muy importante Si tenemos a Swain mejorado Para que vaya aturdiendo Y si no lo tenemos mejorado Para que se vaya mejorando Lo mismo el fervor noxiano ¿Vale? Nos sirve para hacer Seis de daño Porque hacemos tres A una unidad aliada Y tres A otra unidad enemiga O estructura ¿Vale? Por lo tanto Simplemente con una carta De coste tres Ya estaríamos haciendo Seis de daño en la mesa Sin estar en combate Que es lo que necesita Swain Para ser mejorado ¿No? Necesita 12 de daño Así que simplemente Gente Es que jugando dos fervores Ya lo tenemos mejorado Y además Cuando nos vayan a matar Cualquier unidad Siempre lo podemos utilizar En consecuencia Para que falle La mecánica Que está utilizando El enemigo Por ejemplo No mejorarse Un ez real No curarse Tres de vida Y además Hacerle tres de daño Al nexo Guillotina noxiana Pues al igual que La bandada de cuervos Otro de nuestros killers ¿No? Más útiles en el mazo Si tenemos varias cartas Que se van a dedicar A dejar tocadas Las unidades enemigas Luego también Tenemos varias cartas Que se van a dedicar A reventar Esas unidades tocadas Y está muy bien Porque cuando la jugamos Nos crea otra guillotina Noxiana Con fugaz en la mano Por lo tanto En una ronda Por ejemplo En la que lo necesitemos Si tenemos maná de sobra Y no queremos jugar Nada más Si el enemigo tiene Dos, tres, cuatro Unidades tocadas Podemos ir tirando Guillotina Tras guillotina ¿Vale? A tres de maná Hasta que nos quedemos Sin nada de maná Y rematar todas esas unidades Salvamento Buenísima No hace falta decir nada Es ráfaga Nos robamos dos Muy buena sinergia Con Twisted Fate Que como ya he dicho Twisted Fate Lo vamos a utilizar Sobre todo Para tener más control En la mesa Para convayar con Swain Y entre todo el conjunto Del mazo Pero bueno Si conseguimos que Twisted Fate Aguante vivo Que va a ser muy difícil ¿No? Porque a diferencia De otros mazos Pues en esta ocasión No llevamos cartas Para reforzarlo Pero si conseguimos Que aguante vivo Pues tenemos ahí Otra mecánica ¿No? Para jugar con las cartas Del destino Y aceleramos ese robo De cartas Para que se pueda Llegar a mejorar Más rápido Manta veloz ¿Vale? También puede contribuir A la mejora de Twisted Fate Porque cuando lo jugamos Nos robamos un hechizo Que también nos cuenta Para esa mejora Y encima tiene armonía ¿Vale? Así que cuando lo juguemos Nos va a dar Uno de maná de hechizos Podemos utilizarlo En rondas En las que no hayamos Podido ahorrar Maná de hechizos Y así meternos un puntito Y se trata de una unidad Elusiva Que nos va a venir muy bien Porque también es otra forma De hacer daño directo Al nexo No todo el mundo Tiene cosas Para tradear contra elusivos Para poderse hacer cargo De unidades elusivas Por lo tanto Tenemos otra opción De seguir pegando al nexo Y que siga funcionando Swain ¿No? Que ya sabemos Que el Swain Tiene temible Y cuando el mismo Golpea al nexo Inflige 3 de daño Al nexo enemigo ¿Vale? Hasta que es mejorado Cuando hemos hecho 12 de daño en combate En cuyo momento Pasa a ser un 4-7 Y obtiene que Cuando infligimos daño Al nexo enemigo Sin estar en combate Aturdimos al enemigo Más fuerte De la fila trasera ¿Vale? Aquí cobra muchísimo Más sentido Todas las cartas Que tenemos en el mazo Porque en este momento Swain Se va a dedicar A aturdir toda la mesa enemiga Y si conseguimos aturdir Por lo tanto Si entra su daño Y golpea al nexo Inflige 3 de daño A todos los enemigos Y al nexo enemigo ¿Vale? Como hacía anteriormente Sigue haciendo 3 al nexo Pero es que hace 3 de daño A toda la mesa Es decir El mismo va a ser capaz De rematar unidades De matar unidades O de dejar unidades Tocadas Para que rematemos Con el resto de cartas Que tenemos también en el mazo Y luego llevamos un Rex Aguas revueltas gente Es otra de las condiciones De victoria Aunque en realidad La condición del victoria Es controlar la partida Si os dais cuenta Entre todas las cartas No dependemos Única y exclusivamente De una carta Si que podemos destacar Swain y Leviatán Por encima del resto Pero bueno El Rex Aguas revueltas Está muy bien Porque si lo jugamos con asalto Lanza andanada de cañón 7 veces ¿Vale? Que inflige 2 de daño A una unidad Y si muere o desaparece Hace un punto de daño Al nexo Por lo tanto Si jugamos esto Con la mesa llena de unidades Vamos a hacer mucha pupita Que muchas de ellas Van a morir Que se va a traducir En daño al nexo Si no tiene el enemigo Unidades en la mesa Directamente Las 7 andanadas de cañón Van a ir directamente Al nexo ¿Vale? Un puntito de daño Cada una Así que van a ir cayendo Una detrás de otra Quitando uno de vida Al nexo Y otro Y otro Y otro Y en último lugar Gente Leviatán Como ya he dicho Pues seguramente La carta más importante Del mazo Junto a Swain Aunque como ya digo La importancia Y la fuerza del mazo Radica en el control En conjunto ¿Vale? Tenemos este Leviatán Que es por 8 Un 5-8 Que tiene abrumar Y que simplemente Por jugarlo Robamos a Swain ¿Vale? Así que tiene Muchísima sinergia con él Funcionan muy bien En conjunto Y al comienzo De ronda Inflige Uno de daño Al nexo enemigo Tres veces Muy importante Que sea un punto de daño Tres veces Y no tres puntos De daño de golpe Porque cada vez Que haga ese puntito De daño Si tenemos a Swain Mejorado ¿Vale? Lo que va a hacer Lo que va a hacer Es que va a aturdir Al enemigo más fuerte De la fila trasera Tres puntitos De daño con Leviatán Va a aturdir A tres enemigos Los más fuertes Por lo tanto Seguramente Los pequeñajos Que no hayan aturdido Si es que tienen Más de tres unidades No van a poder bloquear A esta unidad Contemible Y vamos a poder Golpear al nexo Hacer tres más A todos los enemigos En la mesa Así que Buenísima Esta combinación Gente De Swain Con Leviatán Y creo que Ahora que ya hemos visto El mazo por encima Pues no toca otra cosa Sino que probarlo En clasificatorias Así que Vamos a darle Pues vamos allá Señores Con un mazo Que la verdad Muy peculiar Porque no estamos Acostumbrados a ver En el meta O sea Seguramente va a pillar Por sorpresa la gente No es lo que estamos Viendo en el competitivo Pero ha sido sorpresa En el torneo En ese aspecto Un mazo Que no estamos muy acostumbrados A ver en el ladder Y ha dado Muy buen resultado Vale Tenemos Nautilus Maokai Tres Me recuerda Al mazo Que jugó también En el Rivals Muy guay Realmente Queríamos hacer Todo el daño Que se pueda De inicio Pero no vamos A poder ganar Con este mazo Y contra ese mazo La partida La partida En early Bueno Tenemos unas arañas Vamos a tener Que tratar De jugar En ese late No Controlando Ese tío es un crack Vamos a tener Que ganar Controlando En el late Pero es que Sigo defendiendo Que yo creo Que es el mazo Más fuerte Uno de los mazos Más fuertes De late Monstruos marinos Ojito Ojito También con el Karma Lux Wow Se ha quitado Dos peces De los que llevan Destruir Mientras no juega Nautilus No vuelven Vamos a meter Block Otro más Se han sacado Todos los pequeñajos De mano inicial Claro De haber sabido eso Podríamos haber jugado Con el que llueva Y a ver si Los hubiésemos Tumbado Bueno gente Dejo que entre En cuatro En principio Vamos a meter El que llueva Aunque en verdad Nos daría salto Que no nos vale De mucho Pero Puedes meter Si no No Vamos a tirar El que llueva Es que No tengo ahora mismo Nada para Combinar ese salto Solo llevamos Una carta De mercancía robada O sea No podemos estar Esperando A que la robemos Vaya Tenemos que buscar Hacer algo De daño Por lo menos Quitarle lo que se va a curar ¿No? Cuando palme Soy en 312 Una leviatán Importante Realmente vamos a decirle Que sí Que se lleve El barrilete Aunque podríamos Meterle cuatro Al nexo Lo dejaríamos en 13 Luego se curaría 215 Nada Vamos a pasar Pegamos un 1 De mana Importante Vale Y mucho más útil Para tumbar Eso Tiene 7 de mana A ver si le pudiésemos Sacar Una buena Ahora Para un festín Y me imagino Que se va a venir Otro festín No Bueno De momento Mantenemos mesa El daño que hacemos Por el daño que se cura Me quedan 5 de mana Ahora tenemos Todas las unidades Tocadísimas Para tirar ese fervor En un momento dado Que va a ser ahora En un momento dado Vale No hay mesa por aquí No hay mesa por allí No hay mana En ningún sitio Tenemos cuatro cartas En mano Tiene dos Como va A la profundidad 17 La tiene ya puntito Simplemente Sin jugar nada La tiene en la siguiente ronda Que jodiendo eh No poder bajar a Swain Eso si que quiero tumbarlo Vamos a robarnos dos 9 12 No baja nada más Por lo tanto Nos quedamos a un puntito De que se mejore 11 12 Y ya se ha venido A profundidad Como os he dicho Sin necesidad de jugar nada Imagino que La jugada normal Sería un Nautilus En el turno 7 Vamos a asegurarlo No Jugar con tesoros El problema es que no tenemos mana Tío Vamos a bajar ya Swain Que luego podemos aturdir algo Si que nos podemos Cargar a uno de estos monstruos Nos podemos bajar a uno de estos monstruos Pero Nautilus Uff Desechar más No tiene Nautilus En mano Está seguramente Vale Vale Tienes piernas Para aturdir todo Necesitamos Necesitamos Hacer un puntito más de daño Que no sea en combate Lo que tengo mis dudas es Y lo vamos a probar ahora Yo creo Si bajamos Leviathan Aunque me lo puede tumbar Con una venganza Que el macho lleva venganzas Pero vamos a probarlo Si colas el Leviathan Y hace los 3 puntos de daño Al primer punto de daño Se mejora Swain Y los otros 2 A tour de las unidades Ya ha mejorado O como es el inicio de ronda No se aplican los efectos De la mejora del campeón También puede llevar una ruina No se suelo jugar En el mazo de monstruos base Pero Vale 5 a todas las unidades Y ahora un festín No Unas garras Vale Pues nos quedamos con la duda Realmente Tenemos para jugar Bastantes Swain Más 2 Si que es cierto Que lo del maná Es una jodienda Se va a quedar ahí Con una araña 1-1 Pero bueno La araña 1-1 No puede bloquear Al temible Porque no se que será esto Más desechar Vale Pues Vamos con Swain Directamente Vamos Swain Contra los monstruos Plantando cara Aunque tiene ahí un tesoro Que no mola nada Hacemos 4 y 3 más Mercancía robada Cualquier unidad que baje Metemos daño Y robamos cartas 13-13 Ya ha llegado El señor de los mares Pues vamos a tener Que aturdir esto ¿Cuánto queda aquí? 11 Vale Aturdido El 13-12 Activamos Asalto Tira maná Para tesoro Realmente es lo único Que puedo hacer Y se queda 5 Con Fugaz En la mano Eso Nos puede romper Muchísimo Ah tío Otra bandada De cuervos Tenemos que aturdir A Nautilus Otra vez Vale A ver Que es eso Le haríamos de 3 en 3 El daño a Nautilus Con las bandadas De cuervos Es que aun tirando Las 3 bandadas De cuervos Lo dejaríamos en 3 Hay que tirarle 4 bandadas De cuervos Para matarlo Así que es cierto Que si conseguimos pegar Le vamos a hacer Daño Vamos a hacer 2 Ahora sí Que se viene el tesoro Madre mía Toma cartas Con Fugaz Vale Tenemos que dar con todo Pero ahora Puede tener ahí Un destello de lucidez Me da miedo tío Las cosas que puedo Meter en la mano A 1 Cualquiera de las cartas Que tenemos De daño directo Al nexo tío Tiene que jugar Tiene que jugar Tiene ahí de todo Esto que tengo en mesa Creo que tiene Los segundos de vida Contados Vamos a ver Que se viene La lotería Una ruina Una ruina Vale Ojo eh Bonji va ahí Combiando con unidades 1-1 Lo que se ha pillado Con el tesoro Cuidado Cuidado Una posesión Y una réplica Tenía Tres Vamos a meter Blocks En principio Pues eso Puede sonar Eh Se va a mejorar El tres Pero Ah si Va Directamente A por él Lo podemos Tumbar Con una banda De cuervos El dulce Sonido De miseria Desechamos Dos Y añadimos Dos tesoros Estamos a tres De estar en apuros Por lo tanto Robando Estaríamos A una más Vamos a meterlo Vaya Se ha ido Un fervor noxiano Que nos podía dar la partida Vamos a quitar A tres Y vamos a quitar A cuatro Dos Que también Nos puede bloquear Aunque se roba Una Quedan siete Oh tío Es que robarse Esa carta Vamos a darle Temible Si no A los monstruos No vaya a ser Que le demos Ahora algo Que si que nos pudiese Bloquear La tenemos Con todo Temible Solo nos puede Bloquear La cuatro Dos En principio Dependiendo De lo que Tenga en la mano Parece que no Tiene nada Pegaríamos Bloquería seguramente A Swain Porque si no Le mata todo Y haríamos tres de daño más Pero si bloquea a Swain Entra mucho daño por ahí Maokai Maokai que nos quita El mazo Directamente Pero como tenemos Dos tesoros En lugar de desecharlos Deberían de venir A la Ah bueno Es destruye No nos desecha No se vienen No se vienen A la mano Menos dos Menos cero Nada puede Bloquear Con ese barquito Que hemos cogido En apuros Ha jugado un poco Por jugar Porque estaba perdida O sea No tiene ningún sentido Meter a Maokai Para darnos en apuros GG Hemos ganado Al todo poderoso Monstruos en late Madre mía Gente Buena partida Bueno vamos Con otra partidilla Gente Con este Noxus control ¿Eh? ¿Quién iba a decir Región de Noxus Controlando Con ese Swain control Que la verdad O sea Es que Nadie 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 Está jugando esto Un competitivo Por lo menos No me he encontrado A nadie En todos estos días Atrás Así que Estoy muy contento De traer este vídeo Este vídeo Por dos motivos ¿No? Porque Tenemos el mazo Ganador Del Twitch Rivals Y encima Me parece una opción Me parece una opción Muy viable Hay que jugarla Con cabeza Obviamente El creador Es un crack Jugando este mazo Yo ni me acerco Pero es un mazo Que jugando Con cabeza Ojo Tenemos un Corina Bien Enfrente Hasta cierto punto Nos puede venir bien Tener algo De mesa inicial Me voy a quedar Con la mano Esta entera Creo que va a ser Una partida Larga Intuyo Pudiera ser Que se bajase A Elise ya Uno de los campeones Más jugados En todos los mazos Hace la transición De islas La transición Early Con la región De islas Vale Tampoco era de extrañar No Y bueno Pues Carta de coste 2 Por carta de coste 2 Worth Nos hemos dejado Ahí el barrilete Vale Si jugamos a Twisted Fate Nos lo va a tumbar Y si tiramos El salvamento Estamos desperdiciando Pero hay que Gastar maná Vamos a pasar A ver si juega algo Si junta maná Nosotros juntamos También maná Y nos vamos Directamente A jugar Partida de late Pues por lo menos Para darle algo De salida Al maná Gente Porque Twisted Fate Si que es cierto Que lo podríamos bajar Pero todavía con 3 de maná Nos lo va a tumbar Y si hacemos Que se gaste Alguna chispa más Simplemente Para no quitarle 4 al nexo Pues sería la rehostia Con una carta Que ahora mismo No tenía ninguna función Para nosotros Vale Un festín Pues que se quede una araña No voy a gastar Otro fervor Una cosa era Tratar de sacar Partido del impacto No hemos hecho Que se gaste maná Solo se guarda Uno para la próxima Vamos a poder jugar Más cómodos Y Y Y le voy a hacer 3 Nos vamos a quedar también A uno de maná Como él Al final no guardo Los 3 que no hemos podido Hacer por arriba Los hacemos en la mesa Aunque como ya digo Tiene buena curación El mazo Tiene lamentos Tiene garras Vamos a decirle Que vale Podemos tirar un fervor Si nos tira otro festín Pasamos Que no estamos Muy católicos De maná Solo 6 Aquí por supuesto No hay ninguna duda Sería una manta veloz O empezar a jugar A los Twisted Fate Para que empiece a gastar chispas En un turno 6 Realmente Lo que va a querer Aún es Gastar chispas Aunque Igual se está pensando De jugar a Viv Vamos Sí Vamos a meter Manta veloz Con un lamento No nos puede tumbar A los dos Necesita tirar dos cartas Para tumbar a los dos Vale Otro impacto Estáticos El tercero Ya no No me hace demasiada ilusión Vamos a decirle Que entra Vamos a pegar ¿Cómo llevamos a Swain? Nada Vale Vale Mínimo caen dos Puede que tres Pero mínimo dos Vale Hemos tomado las tres Y pasamos con los tres De mana Para spell Que era importante Juega nada Quiero guardar mana Quiero guardar mana Vamos a meter A Twisted Fate Con robarse uno Va a durar nada En la mesa Gente Nada y menos Ha durado Y se lo estampamos También en la cara Si quiere quitarse Esos tres De daño Pues que gaste Otra chispa más Eso es lo importante Que en vez de Gastar una única chispa Vaya gastando dos Para hacer la misma acción Lamento Vale Se va a curar Los tres Que le quitamos Y nos quita el 2-1 Ok Otra vez Ha quedado sequísimo De mana 9-12 Swain Se nos vuelve Se nos vuelve Esto chuparía el termogénico Completo Vamos a pasar Es arriesgado Porque él puede recuperar Mana Nosotros no podemos Llenar más Pero es que jugar Un leviatán Para que nos tire Un termogénico Que seguro Tiene en la mano Vale Ledros De momento vamos a evitar Que pegue Y ya veremos En próximos turnos Como vamos defendiendo De momento que no pegue En este Rayito termogénico Que sabíamos que tenía Vale Vamos a curar Swain Hay que tener cuidado Que no nos Es que si matamos A Ledros Nos lo vuelve a bajar Ahora que tiene Todo el mana A ver si le podemos Causar miedo De alguna manera Para que gaste Mana Es que si no Nos lo baja Y luego ya nos baja Corina Y GG Con esto Conseguiríamos Que se mejore Swain Vale Vale Ok Al menos ya sabemos Que no lo puede Bajar Esta vez No son Más que peones Lo podemos matar Con cualquier carta Hostia No contaba con ello Cuando termine No quedará No quedará nada Ahora haríamos tres Tenemos que Esto ya está Esto ya está Esto ya está por estampar El grumete Si lo para el Ise No sirve para aprovechar La guillotina Y si no lo para Nadie Hacemos dos Y si lo para Ledros Tiene que volver A jugarlo Ha salido El mejor De los escenarios Posibles De las opciones Que teníamos Entre que bloquease Ledros El Ise Y que entrase Nos apetece Un mordisco Y fuego Nos lo va a bajar Seguramente Y nos meterá Corina En la próxima ¿Cuánto le haríamos En el cambio De ronda Tres Hay que dejar A Soina Abajo Ahora El Ise No nos Preocupa Estaría bien Hacer el cambio Gastando poco Vamos a gastar Mejor una De las guillotinas Luego siempre Puedo pensar Si la vuelvo A tirar O no Y ahora Ya dependiendo De si nos juega Otra vez a Ledros A la mesa O a Corina Pues miramos No creo que pasen Le damos acción Vale Ledros Directamente Bajamos a Swain Mejorado Y ahora En el cambio De turno Aturdimos La mesa Y pegamos Y tenemos Mana Para tirar La ráfaga A ver si Robásemos Algo más De daño Directo Vale Ahí se viene La artillería Aturdido 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 Otro salvamento Pegamos Puede ser Que tuviese Alguna venganza La venganza Le podría salvar Y nos tocaría Gastar Maná Para robar Y buscar Un lamento Se queda Menos uno Igualmente Bueno Van a ir Puntitos de daño A toda la mesa Al Nexo GG GG Gente Cada vez me gusta más Este mazo O sea Le hemos plantado Cara a mazos Del meta Muy bien Construido Dog Así que nada Gente Hasta aquí el vídeo De hoy Con este control Swain La verdad Que muy contento Con el mazo O sea Lo que he dicho En la última partida Que me parece Que ha hecho Un trabajo Increíble Dog Con este mazo Si que es cierto Que alguna vez Había visto En partidas Esta idea Similar Con ese Swain Jugándole control Normalmente lo veíamos Muchísimo Con Freljord Intentando hacer Pues esas combinaciones Que también tenemos En la región De Freljord Con cartas Que se benefician De ese daño Y que también Son capaces De hacer daño A todo Pero debo decir Gente Que aquí tenemos Una baraja Que trae Mucha frescura Que no es lo que Estamos acostumbrados A ver En todas las partidas De ladder Que está muy bien Construida Que está hecha Con mucha cabeza Que como habéis visto Es capaz De plantar cara A los mazos Del TRS Y que es un tipo De control Muy muy interesante Y bueno Que además Está avalada Por el jugador Que la llevó En el torneo Y que además Ganó Este último Twitch Rivals De Runterra Por lo tanto Si os ha gustado Lo que habéis visto Pues desde aquí Os animo a que le deis un try Y además Si os ha molado el vídeo Que dejéis vuestro like Que como siempre Lo agradezco un montonazo Lo agradezco infinito Gente de verdad Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con este juegazo Que es Legends of Runterra Cualquier cosa además Que queréis añadir Sugerencias Peticiones O cualquier otra cosa Que simplemente Me queréis comentar ¿Por dónde? Aquí abajo En la cajita de comentarios Evidentemente O a través del chat En mis directos En Twitch Yugo Con tres y Barra baja tv Además Os invito a que me sigáis En Twitter Arroba YugoGames Con tres y Y dicho todo esto Gente Me despido Y hasta la próxima Adiós